¡Ey! ¡Muy buenas las tengan y las mmm! También estamos en un nuevo video, si, no estamos en Undertale No, quise apartar un poco Undertale para subirlo para la siguiente semana Ustedes saben, yo tengo un rollo esta semana rarísima Ya vieron el lunes con un juego raro Hoy traemos Minecraft Pocket Edition, deja de subir al volumen Que siempre se me olvida Les traigo un mapa de aventuras Que espero que esté en nombre del creador en el mapa Si no, me lo pasó Alex96 Es su mapa con todo y texturas Las texturas, aquí hice, no sé qué tanto rollo hice Para que metieran las texturas fácilmente, muy muy fácil El mapa se llama Carrier Carrier, si no me equivoco, es como carrera, ¿no? Carreras, carrera Pero bueno, misilerios, vamos a darle un poco a ver Qué viene siendo este bingy mapa No lo he jugado, estoy grabando domingo para hasta el viernes Hoy no hay Undertale Hoy hay Minecraft Pocket Edition Hoy es un mapa que me acaban de pasar Como les dije en el... En el... Vamos a meternos para que cargue el mundo Como les dije en el... En el... ¿Cómo se llama? En el video anterior de Minecraft Pocket Edition Ya está lloviendo Les dije que me pasaron sus mapas Si tienen mapas, que me los pasaran Yo los voy a jugar como él dijo Que es un mapa que vale la pena Que lo jugara en sí A ver, creado por Alex96 Y Alex96 Su... Twitter es Alex96896 Es su Twitter Por si acaso quieren pasar a la Carrier Episodio 1 YouTube MpCraft ¿Cómo que YouTube? Ah, si te llama tu... Oh, si te llamas tu canal MpCraft Como que... Como que esta ayuda me está bajando los FPS Esta pinche lluvia Y tengo todo apagado Tengo todo apagado Pero bueno Usa las texturas Y skin del mapa La skin... No sé cuál es la skin La neta Yo nomás vine con este Y mi skin normal No romper ni colocar bloques A menos que se te indique tú ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Difficultad? Encendida Al tercero 1, 2 Al tercero La dificultad A ver Dificultad al tercero Es Peaceful fácil y normal Estamos en normal Hay coleccionables en el mapa Dice Puedes romper los bloques Que tengan un aspecto extraño Objetivo Encontrar la forma de Escapar Dar crédito Si Hace review Si Ya te di los créditos MpCraft Se llama su canal Para que pasen Y se suscriban Hijos de la guayaba Para que Puto ¿Dónde está el Enderman? Puto Bueno Para que pasen por su canal Y si quieren pasar Aquí está su Twitter Por si acaso Quieren el mapa Pídanselo por privado Y que les pase Todo Dice Rompe El vidrio Y la nieve Este vidrio Y esta Aparece bien débiles Ok Hay que romperlas No sé si Vamos a llevarnos Dos capítulos Porque En Mike a Poke Edition No tengo pensado Mucho Graval Preston Mi Preston ¿Y qué es esto? Ay cabrón Perdón Me llevé Computadora Sujeto Experimental En fuga A ver A ver Sealer Como siempre Se me olvida A mí Subir el brillo Es típico De mí Subirle el brillo Dice Llave La llave Lo hizo más Órale Lo hicieron más Acá A la verga Coloca la llave Aquí Aquí ¿Qué dice? Lo pudiera experimentar Inactivo Creeper Según yo Si se va a abrir La puerta de acá Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Nada Lleva a la nada Hay dos putas escaleras A lo idiota Pero vámonos Misilerinos Yo les dije Claramente Que quería ver Sus mapas Y todo Este güey Me lo pasó Y tan tan Facilito Lo que no me gustaría Es la lluvia Porque me está bajando Mucho los FPS Mira Aquí tampoco Una araña Aquí hay una araña Desde acá la oigo Desde acá la oigo Se supone que debemos Escapar de esta zona Si vemos que se nos alarga Pues lo acabamos En el siguiente capítulo Capítulo Laboratorio Porque tenemos que ir Investigar cualquier cosa Ya ves La sala De reactores Llave Sala Reactores ¿Qué es esto? Según yo No me equivoco Esto va a ser cristal Hay que fijarnos bien En cualquier zona Se puede esconder Muchas cosas Muchísimas cosas No Como que estamos En otro modo Como el modo creativo No el modo creativo El modo aventura Para que no podamos Destruir muchas cosas Bueno Si podemos destruir Porque hay un modo Que es el El modo ¿Cómo se llama? El modo aventura Que no podemos destruir Es modo aventura Para hacer los mapas Aquí no hay nada Cerramos Como nosotros somos Muy caballerosos Muy amables Cerramos la puerta ¿Aquí qué es? Antídotos Antídotos No Lárgate 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 A chingar a su madre ¿Qué quieres? No Hay que metarla Con la mano No mames No tenemos ni arma Nos lanzaron A la guerra Sin fusil No mames Antídoto ¿Pan? ¿Pan a medio comer? Ok Otro pan a medio comer Ok Están muy bien Las texturas La verdad Para hacer un mapa Que no había visto antes Aquí no hay nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un Sí Es un bloque Yo pensaba que era un vacío Pero no es un bloque Lo que no me gusta Es que Si tiene Tiene el salto Automático Bueno Está bien que tenga el salto Automático No me cala Dice Oficinas Con que no me Dice Reactores Ah ok 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 Claro Todas las palancas Y todo está por medio De Preston No 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 me vayas a matar hijo de perra No me vayas a matar hijo de puta No mames wey ¿Por qué me mandaste a la guerra sin fusil? Tú wey Y hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Déjame recuperar un poco de vida El antídoto es como la comida Déjame comer No mames wey Me lanzaste a la guerra sin fusil wey Como hay que Si me matan esos hijos de puta Aunque Están perros los Los esqueletos están chidos eh Como los hiciste Muy muy geniales Ah cabrón ¿Qué es esto? Flechas Y huesos A la virga Hizo bien las texturas Mi carnalillo eh Así hizo Muy 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 chachi piruli Papel Bueno hay que llevarnos todo Todo hay que llevarnos Por si acaso Lo vayamos a necesitar Espero que no me salga un creepy Y me maten Muy culero Porque No mames los creepy son muy malos ¿Qué es esto? ¿Sopa? Si sopa Como que estamos en un laboratorio X Donde no nos explican bien la Historia Historia Y nos dice nada eh No nos han dicho nada Que si tenemos que hacer unas cosas O algo Ni nada Casi que ya nos has puesto un poquito más de iluminación Porque Pincho iluminación de Minecraft Está bien culera No del mapa No del mapa Sino de todo Minecraft Todo minecraftero 777 Comentando Vamos a comer más pan Porque tengo hambres Tengo hambres A ver Que hay acá Dice Tú Vaya Con razón No hay luz No hay luz Debo encontrar una forma Ah No hay luz Debo encontrar una forma de hacerlo Ok tío Rompe Haré un bloque De hielo Para ver si la planta De energía no funciona Ese no es hielo Cabrón Esto no es hielo Computadora Modo ahorro Helado Ok Un general funciona Pero no es suficiente Ah Ok 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 Se supone que debe de ver Mmm Si Aquí debe de ver una parte Donde Se supone que si Según yo Esto tiene que soltar agua Según yo Si Tiene que soltar agua Al destruir esto Pero Se supone que Si esto Se puede destruir Porque es grava Dice Monster en dificultad Máxima Mmm No 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 Este puzzle Va a estar un poco Difícil Porque Se supone que debemos De A ver si Bloques de hielo Aquí hay muchos bloques De hielo Pero no sé No sé cuál va a ser El chido Como para activarla Aquí está Aquí está Aquí está Si Si ya 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 Activamos Ah cabrón Se destruyó Acá abajo Carnal Se destruyó Acá abajo Tu mapa Que mierda Que mierda Son los mapas Así No mames Yo destruyó No mames Yo destruyó el puto mapa Ya Aquí Ya está activado Se supone que Se debió de activar algo Pero no veo activado Las putas luces Nada Pero vamos a seguirle Unos 15 minutos No nos hacen daño Ninguno para Ni ustedes Y para mi Dificultad máxima Wey Estoy desnudo Como que es Que mate Un pinche monstruo Nomás a bola de putazos Y si dejara de llover Sería hermosísimo Dice Peligroso Si De esas pinches vallas Peligrosas Vámonos Vámonos Espero que Acá al lado No oiga nada Ok Ok Wey Creo que es un mapa Más de aventura Acá de acción Que de nada Yo quería de parkour Wey Yo quería parkour Un 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 Acá hay unas escaleras Acá hay unas escaleras Puta madre ¿Qué? ¿Qué? Ah cabrón No se quiere subir el perro Ok Estamos acá arriba Si Si vieron a Si vieron igual que yo Se fijarán que Al lado mío Había Lo que viene siendo Un pasadizo Más Para irnos por ahí Dice Salida Ok 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 Vámonos por aquí No sé que sea Pero si es una salida Ay cabrón Ya me acabo de dañar Ah Miren Estamos en otra parte de él Wey Ya no sé No No puedo dormir Ay Ay sí Sí Lo que no me gusta de minecraft Por siempre Y para siempre Va a ser El Ay no me chingues ¿Qué haces aquí? Miren Acá hay un pasadizo Dice Virus Porquino Antivirus Aractivo Dice Antivirus Sender Lo que nunca me ha gustado Es la Lo que viene siendo El agua Nunca me ha gustado En Minecraft Poked Edition En Minecraft En general No me ha gustado Para nada El agua No me gusta Para nada Colecciona De Esta parte Cinco Cinco ¿Qué wey? Cinco ¿Qué? Es que no me das Ni siquiera una puta arma Para matarlo Aquí no hay nada No me das Ni una arma Ni nada Creo que voy a hablar Con el creador Para que me diga Que pedo con este Pinche mapa Porque no mames Ábrete Sésamo Gracias Ay no puedo pasar Wey No puedo pasar Perdón Ya que hay una Que hay una Que se está Puta madre No, no está abierta Según yo Los piz Es que cuando grababa Y se ve los pizales Es algo extraño A veces Dice La ciudad No es un caso No hay forma de escapar Ah, o sea que ya se terminó El pinche mapa O sea me dices Que no hay escapatoria Y me dices que sí Luego que no ¿Cómo está? Está lo Hasta lo A lo resident evil Aquí que hay Aquí hay otra Entrada Pero como Dice que no No rompamos Los bloques Sin antes Deciernos Aquí Aquí hay una A ver Aquí hay una Ah, ok Ok No activa Ni madres Wey O sí No, no me activó Ni madres O sí No Vámonos de aquí Vámonos 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 Igualmente Si no lo acabamos Veo Que chingados Wey Que chingados Con este mapa Wey Porque aquí A ver Vámonos para acá Porque neta Me mandan a la guerra Sin fusil No tengo armas Se supone Se supone que debemos De escapar Pero yo no veo La puta Escapatoria Wey Ya me dio miedo Este pinche Juegos Vámonos para acá Vamos a quitar Todas No me quiero quemar De primeras Ok Se supone Se supone Se supone que todo esto Lo podemos quitar Con una espada Ahorita no Porque no podemos A ver Ni pedo Siler Te tenías que Crucificar Ah Me quemo Creo que para algo Servía el agua Dice Colección a 7 Colección 7 A ver Wey No te vayas a morir No te vayas a morir No te vayas a morir Porque todavía tenemos Que salir de aquí Carnal A ver Como que colección a 7 Colección 7 Ok No estoy entendiendo Bien este mapa Y si muero Me voy a ver Como un noob Pero bueno A ver si les entendí Vamos a acabar Este mapa Que casi no le entendí No No sé si no Si no me No le entendí Si es que yo estoy Pendejo Que culero Está mi skin No sé si yo estoy Pendejo O neta No me explicaron Bien Pero bueno Mis sireninos Espero que estén Todos bien Creo que para el siguiente Vamos a seguir Con este mapa Hasta acabarlo No creo que esté largo Con que lo acabemos Ya con eso Seguimos Y me pasan mapas Y mapas Y mapas Que quieren que juegue Y son de ustedes El mapa La estructuración Y todo está bien Salad Necesito no confundirme Yo Claro También yo estoy Un poco pendejo Porque ando un poco Dormido No mames Tengo un chingo De sueño Y no ando al 100 Pero bueno Mis sirenios Espero que les haya gustado Este video Que lo compartas Y lo importante Si eres nuevo En el canal Que te invito Que le apuches Al botón De suscribirte Y también Que tengan un bonito Y hermoso viernes Y ya fin de semana Yo ya estoy trabajando Como les he dicho Y como les he dicho El miércoles Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós Adiós